Hola, soy Albert Baruch, artista 3D especializado en modelado y en la creación de escenarios. He trabajado en Framestore en grandes producciones como Avengers, Thor y Bestias Fantásticas, los Crímenes de Windward. Mi trabajo consiste en modelar escenarios que han sido creados por los directores de arte y los diseñadores. El set dressing no es solo decorar y ambientar un escenario para que parezca real, sino que también tiene que aportar información a la historia que se quiere contar. En este curso de Domestika te enseñaré todos los pasos necesarios para poder crear tu propio escenario desde cero en Maya. Empezando por la idea, el blocking y la composición de escena hasta el render final para tu portfolio. Yo usaré Maya, pero los conceptos los podrás aplicar a cualquier programa 3D. Como proyecto final realizarás tu propio escenario 3D. Para ello te daré algunas pautas para desarrollar la idea de la historia que queremos contar. Luego te comentaré algunos de los conceptos básicos de la composición que serán claves para narrar tu historia visual. Te explicaré cómo recopilar las referencias para crear tu escenario. Empezaremos a hacer el boceto previo donde juntaremos todas estas ideas. Después veremos las herramientas esenciales para la creación del blocking y cómo plasmar un concepto 2D en 3D. Modelaremos el blocking ajustando la escala, los volúmenes y las proporciones. Una vez finalizado aplicaremos color y dejaremos el archivo listo para producción. Posteriormente te mostraré que es el set dressing y veremos los puntos claves para modelar la librería de assets. Decidiendo el nivel de detalle, el estilo y la categoría. Te enseñaré a reutilizar los elementos que ya tenemos modelados para crear nuevos assets. Te explicaré cómo utilizar de forma correcta la librería de set dressing y añadiremos nuestros props en la escena. Luego nos divertiremos vistiendo todos los pequeños detalles de nuestro escenario. Te mostraré los conceptos básicos de iluminación y renderizado. Por último, con la ayuda de Photoshop terminaremos nuestra imagen para que esté lista para tu portfolio. Al terminar el curso aprenderás a crear un escenario desde la idea hasta el render final. Aprende las técnicas que usan los estudios profesionales para hacer realidad los mundos que imaginas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!